hola chicos qué tal están aquí estamos en el cuarto o quinto episodio no me acuerdo bien de esta serie llamada historias cortas el error dios mío he hecho para cámara dios mío y no sé qué nos toca la verdad mejor entramos de una porque si no luego me denuncian por el bovino y regreso a casa ya no jugamos limpiador nocturno bien casa de muñecas también ya lo jugamos ahora faltaría desaparición de karen kart karen kart como lo escuchan bien el que nos tira la historia dios con tu texto la historia de un detective que vino después de reportar extraños sonidos después de encenderse y apagarse las luces bueno no leí más porque no me dio tiempo pero más o menos somos un detective quienes fuimos reportados de que hubieron movimientos extraños con las luces karen kart kart hoy así comenzamos bueno abrimos puertas cerramos vemos con la calle vemos por adentro no hay nada en nuestra casa ya nos conocemos estas películas pin pin el mejor lo conocemos todo bien caminamos por aquí como si fuera en nuestra casa nada un bonito paisaje abrimos puerta pero ya no me asustó a ver escuché que habían parpadeos extraños señor y el trabajo duro hoy llegué a mi lugar me están llamando hola buenas a la policía un hombre está intentando entrar a mi puerta no sé quién es está haciendo que está intentando entrar por mi puerta cuál es su dirección como se llama señora karen karen quiero que te quedes en el teléfono de acuerdo ok dónde estás ahora no en la puerta principal estoy arriba en el dormitorio ella linda contigo no sólo mi bebé y sigue ahí está aquí está aquí aún no estás conmigo y ahora esto para mí no bueno a parecer alguien quería entrar a la habitación de karen kartter y ella estaba solo en realidad así que el rarete no hay nada por acá no puedo regresar o sea que estoy obligado a ir por la misma puerta por donde vine picante 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 canté ya no quiere por ahí ay 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 no puedo correr esto es lo más rápido que puedo ir a ver karen kartter que traes karen kartter bueno y esto y esta señorita 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 hoy hoy me está ensuciando señorita que es eso ya que se supone que debo hacer el de las luces creo que aquí que me sirve que iba a caer algo de la cosa está golpeando o sea sé que sé que hay alguien ahí pero como la saco vamos a ver que debo hacer no tengo ni idea nada quiero poner debajo porque si no me va que esa cosa y y pasa por acá un poco pero no voy a poner por aquí a ver qué pasa hola abrite hasta cada vuelta que doy por la casa aparecen cosas nuevas voy a abrir otra vez esta puerta por eso me dice estado 3 arriba a la derecha como un giro 3 ahora vamos por el giro 4 me di cuenta que cuando vamos a la izquierda y abrimos la puerta aparecimos a la derecha no me doy la vuelta completa y y i e i y nos seguimos qué turbio qué turbio, qué turbio, qué turbio, de verdad hoy lagazo, lagazo siempre es malo estamos en el quinto Dios, Dios, Dios hay alguien ahí no, 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 no sé no sé, no sé yo siempre atento al sonido porque si no va a salir algo y voy a tener que correr me estoy mentalizando para ver a Karen Carter por ahí cabinando por ahí oye, oye, no me cerré la puerta oye, señorita, ¿qué estaba haciendo ahí? señorita, creo que no la vi rarete no va a dar otra vueltita, no se preocupe, ahorita vuelvo qué rara puerta de verdad yo solamente me mantengo me mantengo caminando yo solo me mantengo caminando yo solo camino no abro nada, no soy curioso no, 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 no me deja abrir voy a tener que ir allí y por ahí os voy a tener que pasar súper súper pegado bueno, buenas oye, Lord Chukin Lord Chukin, ¿qué es eso aquí? y el susto por favor asusta me haz algo su gusta me cuantos giros son vamos por el noveno ya no quiero te vas a abrir por favor que algo raro aparezca por favor gracias camina nomás no mires atrás no apareció nada me estoy librando de muchos sustos o no estoy viendo nada no voy a hablar de problemas familiares contigo no tienes muchos problemas familiares al parecer porque me sonríes de esa forma pero me mires así yo bueno ahí se puede abrir la puerta no voy a abrir la puerta porque bueno bueno como que falta algo no como que falta esa chispilla no hay mucho de qué hablar solamente es dar vueltas y bui y eso pero la chispilla o sea déjame correr por lo menos lo puedo abrir lo tengo que abrir para poder pasar y ahora bien que no aparezca nada durante todos estados estáis y estéis y es raro que tengo que hacer correr pasar lo más posible antes de que me aparezca el tipo de atrás bueno tirando la casa por la ventana corre 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 me voy a ver por aquí la puerta de nuevo bueno ahora tengo que ver algo tengo alguna de estas cosas es la salida no tengo que salir simplemente tengo que combinar porque así parece eterno la lucecita roja desde el barrio rojo barrio rojo y me pongo a bailar perrón sigo caminando y vamos por la quinto estado este ahora va a querer que retroceda me va a dar un susto y voy a regresar ahí estás y ya me llevé el susto ahora me voy señorita y yo acá sí el psicólogo de los espectros por favor señorita ustedes humana aquí no te invocaron aquí no te cocieron tú no eres tú eres solamente un humano por qué allá pero tampoco me grite señora un poco tampoco me tenía que asustar y no me dejas ir ya me asustaste déjame ir no por aquí no puedo irme no quedar dos pasitos para el frente giro aquí en la esquina y o no pasa nada dentro que el baño veo lo que hay un tipo muy guapo o por aquí veo por allá no hay nada y abrir la puerta doy otros dos pasos para el frente giro la esquina y ahora sí me debería dejar ir por favor ocho pasos qué tengo que hacer habrá algo por aquí algo escondido tengo que apagar las luces asustarme por favor Me asustes. Tengo... no tengo miedo, sino que estoy de intención. ¿Y ya? O sea, por favor, por favor, por favor, por favor, déjame ir. ¿Qué hay, señor? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Me voy? ¿Ah, vuelvo? No puedo irme. Veo en los cajones. Ah, tengo que abrir la puerta del baño. Ah, pero ya hice esto, creo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Cerrar. ¿Ve por acá? ¿Hacer algo? ¿Nada? Hola. ¿Algo? 11.53. Ah, está pasando el tiempo. Recién. 14 vueltas, 3 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Esperar alguna hora en específico. Aquí estaba la llave. no me lo creo ya me voy a llevar un tercer susto pero nada quien fue y me cierra la puerta hoy oye es un día te vi en 3d a me agarro qué no sé si te asustó o sea estuviste viendo cosas extrañas todo el tiempo y ver un sueño que dice o si ahora quiero irme o sea no lo creo que tienes miedo las pesadillas pero no le tienes miedo a una cosa que te está siguiendo este tipo es raro yo sigo caminando no tengo camina por favor lo más rápido si estoy dando vueltas pero no te debería ir para atrás me agarro si no 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 si no 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 sé yo solamente vivo en un sueño y ellos jugando para buenas vine por mí por mí ya había ponido aquí esa por aquí la llave no está obviamente no voy a abrir eso aunque creo que quiere y yo habrá eso si al parecer quiere que no puedo ir hasta que me está la cabeza ahí vamos a echar un vistazo hola buen hombre la buen hombre que te estás pero si está muerta está tocando dame la llave no miro atrás oh y hubo voz ese es el último segundo se hizo que mi corazón de un latido fuerte fuiste escapar y triste ayuda para sorpresa de la policía el cuerpo ensangrentado de karen fue encontrado en el baño las autoridades asumieron que caen había estado viva todo el tiempo y su captor la había escondido hasta que la mató el asesino nunca fue atrapado finalización finalizando uno bueno ese episodio fue medio extraño no me ha llevado ningún susto simplemente me ha llevado un montón de conclusiones preguntas dudas y un poco más pero bueno no sé ahí ahí lo tienen ustedes díganme qué de qué va esto yo sentí que no era tanto de terror y yo sentí que era más de suspenso este episodio y esa música que me vuelve loco no puedo regresar ahí está genial